El siguiente hechizo debe hacerse un día jueves en cualquier fase lunar, a excepción de la luna menguante desde la media noche hasta el mediodía. Es importante saber que con este hechizo el dinero no tocará tu puerta de la noche a la mañana, pues este tipo de trabajos son un empuje para generar más dinero de donde ya lo estamos consiguiendo. Deberás conseguir los siguientes materiales. Una hoja de papel o cartulina de color verde. Cualquier tipo de papel funciona. Una vela verde. 10 monedas de bajo valor. Azúcar. Y un sobre de papel. Toma un puñado de azúcar y espolvorea la vela verde para después proceder a encenderla. Seguidamente toma la vela y deja caer una o dos gotas de cera sobre el papel para poder pegar una de las monedas. Repite esto hasta pegar las 10 monedas de bajo valor. Deja que se consuma la vela verde y cuando termine dobla tu papel a modo de que puedas meterlo dentro del sobre de papel. Agrega un puñado de azúcar dentro del sobre junto con los restos de cera de la vela en caso de que haya dejado restos. Ya para finalizar entierra el sobre bajo un árbol cerca de tu casa mientras repites lo siguiente con mucha fe. Que todo lo que pido y necesito, se multiplique por 10. En caso de no tener un árbol puedes enterrarlo en una maceta, sin embargo debe tener una planta que tenga flores o que vaya a dar flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!